Tiene la palabra el diputado Luis Contingiani. Gracias, señor presidente. Desde ya que uno acompaña la prórroga de la ley de emergencia en los artículos 1, 6, de la 27.507, por obvias razones de coyuntura y de la situación muy difícil que está viviendo el sector citrícola, pero yo quiero amplificar el análisis, aprovechar este análisis de la emergencia para decir lo siguiente. Somos grandes especialistas desde la política pública y también desde este Congreso Nacional en dictar leyes de emergencia para todo. Me incluyo, tengo muchos proyectos de emergencias presentados a lo largo de estos años, pero somos muy incapaces en presentar políticas públicas que puedan alentar la producción y salir de la dependencia de la emergencia. En el año 2007 la Comisión Económica para América Latina tal vez hizo el estudio más profundo de las 31 cadenas agroalimentaria del país, todas las cárnicas, leche, la cítrica, y determinó entonces que estas 31 cadenas generaban 30.000 millones de dólares, el 48% del total nacional, el 15% del PIB del Producto Interno Bruto, y generaban, en términos de puestos de trabajo, el 11% de la población económica activa, 1.870.000 puestos de trabajo, las 31 cadenas. Dentro de ese contexto está la citricultura más el limón, la cadena del limón y malo cítrico. ¿Y qué lugar ocupan? En términos de exportación ocupaban las dos juntas un poco más del 3%, 330, 350 millones de dólares de exportaciones. Y entre las dos generaban casi 100.000 puestos de trabajo directos, no llegaban por muy poco. ¿Pero dónde estaba el valor de la citricultura en la Argentina más la cadena del limón? En la intensidad laboral por millón de pesos de valor agregado que generaban la citricultura y el limón. Las dos, las dos por cada millón de valor agregado en este estudio de la CEPAL generaban 59 puestos de trabajo. Mientras que la soja, por ejemplo, generaba 7, el arroz 7, la cebada 6, la leche 9 puestos de trabajo por cada millón de valor agregado. La importancia de este sector está en la intensidad laboral. Ahora, nunca salimos del concepto de emergencia. Pasan los gobiernos, todos los gobiernos, de todos los signos políticos. Y no somos capaces de estructurar una política de desarrollo productivo y estratégico para las economías regionales, para la industrialización del interior del país y para cada sector de las 31 cadenas agreglementarias. Por ejemplo, no profundizamos la utilización exclusiva de frutas y azúcares naturales para la industria de la mermelada. No se avanzó en ese punto. No se avanzó en el estudio de la cadena de valor y de cómo se determinan los precios entre los que recibe el productor citrícola y los grandes acopiadores del país que hacen grandes negocios sin producir nada. No se avanzó y no se ayudó a los productores pequeños y medianos. Pasen los gobiernos que pasen. En asociarlos, en cooperativizarlos para que puedan defender su propia producción. No se generó ningún fondo citrícola estratégico que apunte al desarrollo, a la capacitación, al riego, a la lucha contra las enfermedades que afectan a la citricultura especialmente. No se exploró mercados externos, más allá que debemos reconocerlo, del limón como un caso especial, casi de política de Estado y muy bueno. Pero no para otros sectores de la citricultura. Entonces, está bien la emergencia. Convenios especiales con la FIB, convenios especiales con la SED, detenemos las ejecuciones. Eso es de base, eso es natural, eso es casi que tendremos que hacerlo sin discutirlo. Y está muy bueno, yo acompaño esto, pero llamo la atención de que es hora que la política se haga cargo de las economías regionales en su conjunto, de las 31 cadenas agroalimentarias, que es un motor económico impresionante que moviliza al país de abajo hacia arriba y que no está en agenda, no solo en este gobierno, sino en otros gobiernos que han pasado en la Argentina en las últimas décadas. Es hora de planes estratégicos, es hora de planificación, es hora de desarrollo, es hora de industrializar toda la producción en origen, aumentar toda la energía en ese sentido para salir del concepto de emergencia. Si no, vamos a estar todos los años parlamentarios, presidente, dictando emergencia, proyectando un proyecto de emergencia y vamos a ser dependientes de la emergencia. Es el momento que seamos dependientes de una política de desarrollo nacional. Yo acompaño esta ley porque entiendo la coyuntura, pero tomo las palabras del diputado Aragón, presidente de la Comisión de Agricultura, en términos positivos, en aras de que tengamos en el 2021 una ley estratégica para el sector que pueda poner en agenda todos esos temas que he planteado que van en el sentido de promover la producción, de promover el adelanto tecnológico, la industrialización en origen, etcétera, etcétera. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Gracias.